Hey, hola chavales de YouTube, soy Dexter P, estoy con Emilio Roster. Muy buenas. Vamos a echarle una partidita aquí al counter. Que te hacen verdad, ¿no? ¿Qué? ¿Con energía? ¿Van ganas? ¿Qué? Algo. Con ilusión, más que nada. Con ilusión. Mira, campeón, va. Vamos a... a matar terroristas, a matar Bin Laden. ¡Me los he escuchado! ¡Si los tenemos todos aquí! Si tiro una bomba, ¡toma! Me dañó demasiado, era demasiado. Tenía que ver el paso un poquito y matar a alguno de la izquierda. ¿Cómo persigue, cabrón? Tiene un tiro en toda la cabeza, tío. Bueno, podemos empezar como siempre. Venga, va, que ahora ya tenemos algo de dinerito, ya podemos comprar armas buenas. Voy a comprar el rifle, el M4, que es mi favorito. Y ahora vamos con la tropa. ¿Dónde está? Ahí. Los tengo aquí. Uy, cuando veo que se paran es que ya hay jaleo. Míralo. Madre mía, madre mía, como estamos aquí. Ah, pero si ya le he dado tres veces la cabeza. Bueno, bueno. Me he quedado sin balas, ¿no? ¡Mierda! ¡Buah! Me he matado a uno que había ahí. De Franco. De Franco, de Franco tirador. ¡Qué cabrón, tú! De Franco, pero Franco no se murió. Sí, pues el que se ha muerto ha sido tú, tío. Y hemos siempre cambiado los papeles. Sí, sí. Oye, ya aprovechamos que estamos muertos para mandar a la mierda a algunos compañeros de trabajo. Bueno, como quieras. Vale. Por eso. Quiero mandar a la mierda a Enrique. A Jorge. Y a otros que dicen que encima no nos acordamos de ellos cuando grabamos un vídeo. Sí, sí. Al Luis. Al Joni. Al Wembo, que también estará por ahí. Hostia. Te decía que no encontraba el saludo del vídeo de ayer. Esta vez se lo hemos puesto al principio, ¿eh? Para que luego no digan. Después de la publicidad han salido vídeos, ¿eh? Es el de dispara. Es uno que han tirado un plasma y ha tirado. Lo he disparado para otro lado. O menos para donde es. Joder. Joder. Joder, tío. Si es que le manda a Quimpana. Me voy a poner una escopeta y le voy a molar la cabeza. Ya recarga a mi entra. Recarga a uno, pero... Mira, 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 mira. Vos hijos de puta están aquí en el descajado. Es que me los he montado a todos. Mira, 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 mira. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Mira, 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 mira. No le quedaría mucho, ¿eh? Mira, 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 mira. Daño se ha causado, 77. Con que le toques, ya no le se lo cargan, tío. Mejor jugador, boli. Nos está poniendo las pilas, los palilagos. No, no lo revientan, eh. Estoy el primero, pero... Tú estás en el último, tío. Venga, va. Yo me estoy en ti, que... He visto vídeos tuyos por ahí del calor, del calor frutti. Sí, del mundo mismo. Se pone por ahí abajo. Yo prefiero ir por arriba y le pillo por arriba. Creo que vienen por aquí. Vienen por abajo. Vienen por la planada esa, tío. Una bomba de humo. Cómo me ha pillado el cabrón. No veo nada. Se me ha pillado el cabrón. Vamos a ver. Me ha aparecido el día de Papá Noel y me ha reventado la cabeza, tío. ¿Por qué siempre que me matan a mí, después te matan a ti? Pues no lo sé, es que había una bomba de humo. A ver si encuentro por aquí. Las escopetas. Y verás. Creo que antiguamente íbamos con un cuchillo para ir más rápido en los primeros counters. Pues no lo que dirías. Es que hace mucho tiempo, es que no... Hostia, hostia, hostia. Ya están aquí. Ya están ahí mismo. Si. Venga, si quieres la cierta. Madre mía. Yo me voy a bajar ya. Y encima por detrás. No lo he visto con la escopeta, tío. No lo he visto con la escopeta, tío. ¿Tú cómo vas? A ver, va. Aquí matando gallinas. No jodas, tío. Jajajajajajaja. Estás muy rumbado. Te estoy siguiendo ahí. Con tu fotito guay. ¿Dónde va yo? Pues por ahí por la derecha seguro que te sale. Por la izquierda. Y en las planadas de la derecha. Siempre hay alguien por ahí, tío. Es una planada. Hostia, han colocado la bomba. Sí, está en el punto A. Sigue por ahí, sigue por ahí. Por ahí, por la izquierda. Pues mira que estaba aquí, tío. Vale, pues ten cuidado porque a tu derecha tienes todos. Míralos. Ahí los tienes todos. ¿Todos? Solo hay uno, creo. No, hay tres. Hay tres para ti solito. Y a tu derecha tienes otro. Sí, sí, sí. Te vas a reventar la bomba, tío. Estás que sobrevives ahí. Estás que sobrevives. Una bomba, cabrones. Ha puesto una Coca-Cola que no. ¿Ves? Se ve que no es el día. Se ve que no es el día. Pero yo voy a cambiar hasta de rifle. Vale, vamos a elegir este. No, este no. Este. Vamos a probar este, va. Que tiene la mira. Estos cabrones se van por ahí. Yo te voy a seguir a ti, venga. Yo te cubro las espaldas. No, no, no. No, no. No, no. Vale. Ahí está. Ahí arriba, arriba, arriba. Sí, pero no has sumado la cabeza, ¿sabes? Ahí no han sumado dos, pero se han escondido muy rápido. Ahí está. Mira, mira, mira. Está muerto. Hijo de puto, ya me salto. Toma. Lo he reventado. Toma. Tienes que venir a por la bomba, ¿no? No me queda vida, tío. Cuando se me morro, me lo cepillo. Mira. Qué cabrón. Qué malo soy, tío. Estaba disparando alrededor, ¿no? Pero mira, 92. Un toque más y me lo hubiera cargado. Qué joder, la gran puta, tú. Por un poquito. La pala brota. Hostia, vale, ya, coño. No diré ninguna puta pala brota más. Me gusta el refresh. Te lo vamos a dar. Sí, por favor. Hay que seguir a la derecha. Así que va bien. Vamos dos para la derecha. Porque aquí... Yo te estoy siguiendo esta vez a ti también, eh. Hostia. Ah, tío. Ahí no. Buah. Las bales de esos. Uno por el aire. Mira, antes de vista el otro pensaba que era delicioso. He intentado dar, pero no le he dado bien. La verdad es muy hombre, como mucha. Joder, 126 más quitado de vida. Hoy no es nuestro día, eh. Hoy no es nuestro día, eh. Hoy no es nuestro día. Unos seis. Menuda paliza. Hostia. No sabes por de diez. Ya has acabado. Si. Son por de diez. Estamos jodidos. Son por de diez. Son quince rondas. No levanta esto ni Cristiano. Pues con quince rondas imagínate. Con que tengan... Creo que si ganan la siguiente ya nos ganan. Si nos ganan la siguiente. Este vídeo va a ser corto, eh, Emilio. Este. 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 No. Que vean que somos unos paquetes a veces, eh. A ver si también se animan a jugar con nosotros. Eh. Hay que empezar. Si. Empiezas a jugar. Como se apretan. Y como nos pueden localizar. El vídeo para Twitter y para jugar con nosotros. Pues. Como comentamos en el anterior vídeo. Si nos quieren buscar por Twitter es muy fácil. Arroba dester guión bajo p. O arroba emilioroster. Y si quieren buscarnos por el canal de YouTube. Pues nada. Seguramente. O buscan a uno o buscan otro. O buscan a dester p o buscan a emilioroster. Y dentro de los suscriptores del uno está el otro. Sí. Eh. Tal como aparece con. Si le damos al tabulador. No aparecen los nombres. Pues los mismos. Los mismos. Pero con el arroba delante. Y lo pueden encontrar en Twitter. Nos mandan un mensaje. Para jugar. Yo creo que sí. No podemos. Simplemente no nos tienen que ganar esta. Ya está. Es fácil. O. Para ganar. Ah ya. Por aquí arriba por donde me pone. Por aquí arriba. Lo tengo por aquí. Ya por aquí. Lo tengo por aquí. Y por aquí. Qué tiene por aquí. Si consigo subir esto lo pillo por cagando. ¡Es aquí la bomba! O sea que te viene aquí, tío. Mira, ¿quién eres tú? El bot. Hay un bot que me está cubriendo a mi. Aquí estamos de puta madre. Mira que le estoy dando pero no lo mato, no le mata ¡Toma! Mira tú y yo hemos matado al gay ese Es gay, lo que pasa es que pone la R Pone a Gary por disimular pero en verdad era gay ¿Eso me era de grey? Sí A las 50 hostias que le vamos a pegar al gay No es porque sea gay Porque en nuestro trabajo hay muchos gay y... A ver Un poco menos Eh tío pero si es que estoy disparando media hora Estoy disparando media hora A ver ¿Dónde estás tú? Estoy aquí al lado de la bomba Ahora hay con el rifle Vale te digo, te digo dónde están, te digo dónde están Vienen por tu derecha Por ahí Por ahí Por ahí tiene que aparecerte alguno Ahí se ha quedado uno Pon Buah ¿Dónde estás tú? Tiene que aparecerte por ahí Bueno, se puede irse por abajo, pero ahí hay uno, detrás de esas puertas hay uno No, esos no, esos son compañeros Vamos a ver si chivándonos A la izquierda tienes que tener uno No, a la izquierda pero de la pared Bueno, creo que no basta Sí, sí, uno te va a aparecer por ahí y el otro por la derecha Pero otro por la derecha, por ahí Bien, bien, bien Vale, no, no, otro te viene por el mismo lado Te viene por el mismo lado Bien, bien Hay otro solo en la bomba AB Pero no pasa nada, tenéis vosotros la bomba O sea, mientras custodeis Mira, ese es el que casi me lo cargo yo Ahora te lo has cargado tú Bien, venganza En mi equipo Si no hablo mucho es que estoy concentrado, eh? No, no, ya, ya te veo Está ahí arriba, eh? Está ahí arriba, está arriba, está arriba Está arriba Mira, te vas por la derecha Esa vez tú te vas a bajar por ahí ¿No lo oyes? No te tomas la mira, cabrón Bien Ole tu huevo Míralo, el mejor jugador Ahí lo tiene Ahí lo tiene Ahí, ahí, ahí Yo sabía que al final ibas a subir Míralo, este es el segundo, tío Este es el segundo Yo voy a volver a mi... Vaya ¿Vale? Ahí M4 Apertada la boquita Y ahí abajo A ver si no puedo atender Me agrupen estos de aquí arriba Me gusta más tocar Centriarias y una pegadora Me gusta más ir por esta zona Ahí me hice algo, mirad Necesito ahí Necesito ahí Necesito ahí Necesito ahí Toma, cabrón Estabas ahí apuntando, eh? Ah, que me ha dejado Me ha dejado jodido Me ha dejado jodido Tengo 17 de vida Pero me mato yo Si, cabrón Ay, ya lo he visto Toma Lo has matado Lo he jodido por el campeón Se lo me ha quitado Un punto de vida Buah, me ha vellido por detrás Dos tíos Allá arriba Joder Al menos me cago en los juegos Tío Y la boca A pesar de dónde está Sí, está ahí La... La junga sí está ahí Vale tíos Ya están ahí Hombre Ey, estamos remontando Lo hago 5 o 6, chaval Vamos remontando Venga, va Vamos remontando Un ave te prejiquearon Pero me lo llevo yo Y como ves igual de guapo Es río No, río Yo no me lo tengo muchas veces De cristiano El dinero, viento La planada esta donde salgo yo ¿Ese tío que es? ¿Máquina que era? Que mala partida, es porque tengo que decir que he estado distraído con el móvil, ¿vale? Una llamada urgente No suena eso de excusas tío Parecía una excusa eso Es que ni de coña, otra vez el Gary ese de los cojones Eh, mi tío, confío en ti, ¿eh? Sí, pues no confíes tanto, que no sé dónde están Yo te lo digo, yo te lo digo, tranquilo Allá arriba, a la izquierda, tienes uno ¿Dónde está apuntando ese? Ya, ya Pues allá al final, en la esquina Sigue vivo, eh, sigue vivo, ten cuidado Está allá a la esquina, no, no, sigue, sigue, a la izquierda Míralo, ese, ahí estaba Sí, sí Ganador Oh, al final lo hemos perdido, lo hemos intentado, ¿eh? Lo hemos intentado Vaya Casi lo conseguimos Otra vez será, ¿no? Pues sí Pues nada, vamos a cortar este vídeo Que nos quedan 14 segundos Diciendo que gracias por... Por vernos, espero que disfruten Como disfrutan nosotros, pasarlo bien Y ya sabéis, agregarnos y jugamos juntos Un saludo a todos Un saludo Adiós Adiós.